La nostalgia vive en mí, pero seguiré adelante Lo que a mí me ha pasado, a nadie le hubiera gustado Lo que quiero hacer es fácil de creer, pues en todo casi he fracasado Subirme en un avión, que sea de propulsión, para huirme los sin dirección Recordando cuando me dejaste plantado en el portón de la iglesia Que fijaste para jurar tu amor con Dios y no te presentaste Veo que es mejor quedarme como estoy, solo otra vez es natural Pensar que solamente ayer, la ilusión de poderte querer La llenabas tú, solo tú, mi error es que siempre confié Pero todo salió mal, me siento fracasado Y me da pensar que no hay que voltear en la gente En este mundo, y le pregunto a Dios cuando rezo en la iglesia Porque si quiero dar mi amor, ella me desprecia Dime si es mejor quedarme como estoy, solo otra vez es natural No creo que en el mundo hay otro que sufra igual de lo que sufro yo Y yo me animo más, que puedo hacer, que puedo hacer Los años atrás corrían, cuando todo era alegría Me sentía a volar de felicidad y mi cara siempre sonreía Luego me llegó el amor, que mi corazón flechó No puedo entender cómo pudo ser, que el amor me había cegado Y que no pude ver, que yo mismo era engañado Pero confieso que así es, estoy derrotado Te recordaré, y luego lloraré, solo otra vez es natural Solo otra vez es natural Trompeta sublime, Silverio Pérez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!